¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 6 ya corre con el triunfo asegurado Pocos metros para el disco Se va a imponer el número 6 Con ventajas a pesar sobre el 3 Tercero el 1 Y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!